¿Qué tal Cristina González? Muchísimas gracias por recibirnos. Acaba de terminar una sesión más aquí en el Consejo Liberante de Vicente López, donde aparecieron algunas diferencias que se vienen dando de hace algunos días. Ya no está más el interbloque del acuerdo cívico y social. ¿Se sigue manteniendo la ideología, la coherencia, el trabajo conjunto o, como aparecen hoy, hay algunas diferencias internas? No, 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 no. Como dijiste vos, el acuerdo cívico y social ya no existe, estamos todos en distintos espacios. No es lo mismo que como vimos en 2009, que integramos todos la misma fuerza. Seguro. Ahora el GEN, el socialismo con el SI están trabajando juntos ya, porque van juntos en el espacio del Frente Progresista. Nosotros vamos solos. Y después está la parte radical, que bueno, que están dirimiendo, no sé cómo va a ser, si en una interna o irán con un solo candidato. Es algo que lo van a resolver ellos, no nosotros. Y en el ámbito nuestro está el precandidato Luis Parodi, que bueno, como todavía no nos llamó al ARI, y el ARI yo entiendo que es el partido más importante que tiene la coalición cívica, yo siendo presidente y concejal de este distrito, no se ha acercado. Entonces vamos a esperar hasta el último momento. Si no, nosotros ya tenemos la lista preparada para presentar el 25. Está todo preparado, con las adhesiones, con todo. Falta todavía nada más que colocar el nombre del candidato intendente. Digamos que lo que se vio hoy en el legislativo, en el plano legislativo, es lo que está pasando también en el plano electoral. Cada uno pujando por lugar, por una victoria, por hacerse espacios en las listas, digamos. Por supuesto. Nosotros, yo entiendo que aquí, a nosotros, los concejales, todos nos han elegido los vecinos para solucionarles sus problemas en Vicente López. Pero en el ámbito nacional tenemos nuestro dirigente que también son los que nos representan. Yo creo que la decisión de Elisa Carrió fue muy acertada, porque vemos todo lo que está pasando en el ámbito de los demás socios del acuerdo cívico y social. Ayer se pelea Margarita con Pino, cuando ellos querían ingresarlo a Pino al acuerdo cívico y social. Todo por cargos. Cuando nosotros, como partido político, fuimos muy generosos en su momento, porque cuando se ingresaron a la coalición cívica, hemos dado muchos puestos que le correspondían a Lari, pero no pensamos en eso, sino ampliar el espacio. Y lo mismo ocurrió con el radicalismo, porque todos lo saben, el radicalismo no existía. ¿Acá cuántos puntos sacó el radicalismo en la elección pasada? Nada. Con Ortiz a la cabeza. En el 2007. ¿Cuánto sacó Lilita Carrió? Lilita siempre fue muy generosa, pero después, cuando vos ves que lo que se habla, lo que se arregla, cuáles son los puntos que vamos a tratar, que vamos a concordar, no se pueden llevar a cabo, como fue lo que dijo Lilita con el socialismo en Santa Fe, que al final votó contra el campo, fue contra el campo, y realmente nosotros eso no era lo que se hablaba dentro del acuerdo cívico y social. A mí me parece que la decisión de ella de decir, vamos solos, armó sus listas, tiene todo, todo preparado, todos sus hombres, sus equipos y su plataforma hace bastante tiempo ya instalado. Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo acá en Vicente López. Bien, retomo lo que dijo al principio, haciendo referencia al candidato Luis Parodi, ustedes dicen que si no hay lugar para el ARI, van a presentar una lista que ya está conformada. Está conformada. ¿Va a ser así? ¿La idea es generar el consenso o buscar la interés? La idea es generar el consenso, pero si el consenso no lo da el señor Parodi, nosotros como partido político, que es la coalición cívica ARI, con la trayectoria que ya tiene en Vicente López, yo creo que es un partido democrático y por eso no vamos a presentar elecciones internas. ¿Cómo están las negociaciones? Teniendo en cuenta que quedan menos de una semana para el campo. No, todavía no hay negociaciones. Todavía no hay negociaciones. Pero bueno, por otra parte, haciendo referencia al voto que obtuvo Lilita Carrión en las últimas elecciones, la coalición cívica históricamente, si se quiere decir, en Vicente López, tiene un acompañamiento interesante por parte de la ciudadanía. Con esa perspectiva, sumándole también lo que usted decía, que es uno de los pocos frentes que ya tiene claro nombres, candidatos a diputado, a gobernador. Y de la plataforma política. Exactamente. ¿Cómo están trabajando para la próxima elección y con qué perspectiva? Nosotros estamos trabajando bien. Siempre se sabe esto, se supo siempre que en el correr del tiempo de campaña a Lilita la dan con un piso muy bajo. Siempre pasó y después, acordate que el piso de Lilita era muy elevado y salía segunda, como nos ocurrió en el 2007. Yo pienso que, por ejemplo, esta alianza que ha hecho el radicalismo con Denarváez y hay muchos radicales que no la pueden soportar. Y ven en Lilita a su candidata radical. ¿Puede traccionar esos votos? Exactamente. El voto del radicalismo que no está de acuerdo con la alianza del radicalismo con la derecha, yo creo que lo va a capitalizar todo Oscar Río. Y aquí en Vicente López se va a dar. Porque vos hablas con muchos radicales y no les gusta esta alianza. No les gusta esta alianza. Y yo creo que va a capitalizar esos votos Lilita a Carrió. Y habló ya de esta alianza de Denarváez del radicalismo. Queda entonces, digamos, uno de los que le sigue en las posibles encuestas que se tratan, si no es Enrique García, es Jorge Macri, otro de los candidatos fuertes. ¿Qué esperan del PRO en este sentido? Y teniendo en cuenta algunos dichos posteriores a la rendición de cuentas y algunas críticas que hicieron algunos de sus pares hacia el rol y esa polaridad de Jorge Macri que no sabe si quiere venir a la provincia o a Vicente López. Sí, pero no sabe. Esto no es un juego. Jorge Macri tiene que saber que acá venimos para tratar de ayudar a los vecinos y mejorar Vicente López. Macri lo toma como un juego porque dice que se aburre en la Cámara de Diputados. Pero yo voy a ser coherente con los dichos que dice siempre. El PRO acá regaló unos votos que le dio la ciudadanía a Vicente López para hacer oposición. Fue siempre, siempre aliado del gobierno municipal. Entonces ahora se quieren mostrar como oposición. Como lo hicieron con la rendición de cuentas, pero en su momento no bajaron al recinto, ¿ustedes se acuerdan? Seguro. Porque estaban en negociaciones. Macri vino a negociar con García. Pero eso fue un apriete al intendente. Eso es una vergüenza para mí. Y el PRO yo diría que mejor que presente otro candidato porque tiene que ser alguien, un vecino de Vicente López, el que tiene que conducir este distrito. No alguien que entró por el partido La Matanza viviendo en San Fernando y ahora se trasladó con un domicilio ficticio a Vicente López. Lo mismo ocurre con el concejal Maldonado. Todos saben que estuvieron a punto de no reconocerle el pliego del concejal porque él no vivía acá, vivía en Capital. Seguro. Así que bien. Por último, yo le pregunto sobre unas expresiones que hizo en la sesión respecto a lo ocurrido en Urlingham. Nosotros publicamos en los videos, publicamos también en el diario. ¿Cuál es la reflexión que hace respecto a este hecho? Es bastante triste para la actividad política. Sí, yo estuve con el concejal. Pasara, el día que sucedió esto, a mí me llamaron y me dijeron que ya estaba el video de ustedes en la web. Lo miré y esta foto que veo acá, la verdad que es terrible. La intolerancia en democracia no se puede justificar de ninguna manera. Yo creo que nadie que no sepa disentir no tenga diálogo. O sea que porque pensemos distinto, eso no es democracia. Seguro. Eso no es democracia. Y pegarle en la forma salvajemente... Ha tenido suerte el concejal, no ha tenido lesiones que le dejaran secuelas. Pero esto tiene que estar en la justicia y tiene que ser penado como debe ser. Porque vos podés pensar distinto o tener diferencia. Yo tenemos, acá tenemos con nuestros compañeros concejales diferentes ideas. No pensamos ninguno igual. Pero vos ves que el comportamiento acá no es esto. Esto es la agresión por la agresión. Esto es no saber hablar, no saber discernir, no saber lo que es la democracia. Porque hay una intolerancia tal, tal en este... Bueno, ¿cuál es la forma de actuar del kirchnerismo, eh? Esto ya lo vimos. Son intolerantes. Esa es la conclusión. Exactamente. Bien. Cristina González, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes por estar aquí.